Vámonos, porque el domingo hay fútbol y ataca Andrade. Y Quintero vete, centro, pasado, control con el pecho, tiro, afuera. Por arriba, aquel intento, disparo, el vuelo de Cota, Orlando Martínez, andando para afuera, está rebueno el clásico. Barwin, busca a Barwin, rasta de quitarse a uno, que dice el árbitro penal, el árbitro dice penal, 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 penal. Osvaldo, gol, gol de la América. De milagro no rompe la red. ¡Qué clásico estamos viviendo! ¡Guli Dabayón! Alguien se irá por el centro, que es el cepillo Peralta, la pelota llegando ahí. El disparo, gol, 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 del cepillo, prendiéndole fuego al partido. ¡Guli Dabayón! Fernando Navarro es de América, Osvaldo. ¡Gol! 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 Y dice, señoras y señores! ¡Americk está en las semifinales! ¡Americk en un partido emocionante, rápidamente, inolvidable! ¡Con un gran rival enfrente! ¡Qué noche, qué noche tan inolvidable para unos y para otros en el Estadio Azteca!